Una nueva política de armamento del Ministerio de Defensa de España ha dado lugar a la introducción de nuevas capacidades en armonía con los principales aliados europeos y de la OTAN. Las fuerzas arbanas españolas se han sumado a las de los países aliados en un proceso de transformación que les llevará a contar con los sistemas de armas más modernos y completamente interoperables. El programa del combatiente futuro, CONFUT, nace con el objetivo de conseguir un combatiente a pie integrado dentro de un equipo o pelotón que sea capaz de combatir y sobrevivir en el campo de batalla digitalizado del futuro. El CONFUT será una plataforma de armas equipado con avanzados sistemas de protección, comunicación y mando y control. Contará también con sistemas de navegación, optrónica, así como de generación de energía y sostenimiento. Será además un sensor de inteligencia capaz de adquirir objetivos y enviar información, creando un perfecto y equilibrado sistema de sistemas. El estudio, investigación y análisis del equipo del combatiente del futuro en España se inicia en el año 1996, pero fue finalmente en 1999 cuando se incluye el programa CONFUT en el plan director de investigación de defensa. Como proyecto de investigación y desarrollo, una oficina de gestión del programa, ya en la fase de viabilidad y definición del sistema, empezó a trabajar en diversos demostradores tecnológicos. Desde septiembre de 2006, el programa ha entrado en la fase de diseño y desarrollo. La División de Defensa y Seguridad de EADS ha sido seleccionada como empresa adjudicataria del concurso y contratista principal para esta fase, aportando sus conocimientos y experiencia obtenida en programas similares. Para este programa, EADS Defensa y Seguridad en España lidera un grupo de subcontratistas españoles compuestos por AMOPAC, FEDUR, GMV, Indra Sistemas e Iturri. El combatiente de hoy en día desarrolla sus misiones principalmente en zonas urbanas, frente a un enemigo asimétrico y ante diversas y severas amenazas. A menudo se ve involucrado en todo tipo de operaciones militares, desde conflictos de alta intensidad hasta operaciones de mantenimiento de la paz y de apoyo a autoridades civiles en situaciones de catástrofe. La participación de las Fuerzas Armadas en organizaciones multinacionales obliga a que los procedimientos operativos, el equipo, el armamento y el material cuenten con equipos tecnológicos de vanguardia altamente interoperables con los aliados. CONFUT constituye en sí mismo un conjunto optimizado, sin olvidar que forma parte de un pelotón o equipo compuesto por sistemas similares con los que debe relacionarse para alcanzar la máxima eficacia, apareciendo así la actuación de la unidad superior. El diseño modular del CONFUT le permite adoptar una configuración específica según las condiciones del escenario, ambiente, misión y cometidos específicos dentro de su unidad. Las funciones del combatiente futuro en un moderno campo de batalla mejoran notablemente gracias al perfeccionamiento de todas las áreas de capacidad relacionadas con la potencia de combate del soldado. La capacidad para neutralizar al adversario aumentando al mismo tiempo la autoprotección del combatiente se obtiene mediante la captura de imágenes o vídeo y su transmisión de forma inalámbrica en tiempo real con la integración de un telemetro brújula en el arma y la utilización de munición letal y no letal. Otro elemento fundamental del CONFUT es su capacidad para planificar, dirigir y controlar al personal y medios mediante la integración de las comunicaciones del pelotón o equipo en un sistema de mando y control superior, asegurarse la identificación del usuario y la obtención de imágenes en tiempo real. En ambas áreas, reviste también una gran importancia la miniaturización y militarización de los elementos. Las nuevas capacidades de supervivencia permitirán alertar y proteger al combatiente frente a las múltiples amenazas gracias a los sistemas de sensores, a una mejora de la protección balística, acústica y lásérica del equipo y medidas de enmascaramiento en distintos espectros. Para garantizar el cumplimiento de los objetivos asignados, es esencial para el combatiente mantener, a lo largo de la misión, las funciones naturales, es decir, comer, beber, dormir o descansar, y de combate mediante el apoyo a sus necesidades de equipo, energía, munición, descontaminación o reparación. También necesitará vigilar, comprobar y observar su estado de salud y la administración de los primeros auxilios. El sistema logístico mejorado permitirá al combatiente autoabastecerse durante el combate y el sistema de gestión de energía reducirá la necesidad de suministro de energía. Gracias a la reducción de peso, CONFUT conseguirá también una mayor capacidad para moverse, soportada además por una mejor ergonomía y por equipos avanzados para la visión nocturna. La navegación será llevada a cabo mediante sistemas alternativos, GPS diferencial, elemento inercial, etc. contando con unos sistemas de generación de mapas GIS con escala desde 1,50.000 a 1,10.000. La oficina del programa CONFUT está apostando por una formación moderna de los combatientes utilizando, entre otras herramientas, ensayos de misión en escenarios virtuales. El reto del futuro es elaborar nuevas métricas de eficacia y montar un laboratorio del combatiente futuro. Con el soporte de la industria española fuertemente involucrada en el desarrollo de los nuevos equipos, el programa CONFUT ofrece a los aliados el más alto nivel de vanguardia tecnológica, estando al mismo nivel que programas similares desarrollados en paralelo por otros países en Europa. El combatiente futuro ya es una realidad. El combatiente futuro ya es una realidad. Gracias.